Los salteños que ocupan un lugar dentro de la Cámara de Diputados del Estado de Jalisco son Elías Octavio Íñiguez y Miguel Hernández Anaya. Aquí un resumen del desempeño realizado por cada uno de ellos, según la página del Congreso del Estado de Jalisco. Elías Octavio Íñiguez Mejía, diputado local por el Tercer Distrito con el Partido Acción Nacional, se suma en 10 comisiones edilicias, presidiendo la Comisión de Higiene y Salud Pública. Miguel Hernández Anaya, diputado plurinominal del Partido Revolucionario Institucional, integra cinco comisiones edilicias, presidiendo la Comisión de Juventud y Deporte. En cuanto al número de iniciativas presentadas, el oriundo de Yagualica de González Gallo y partidario del Blanque Azul, ha realizado siete iniciativas, todas registradas en el mes de febrero del 2015, según datos de la página del Congreso de Jalisco. Por su parte, Hernández Anaya, quien con su nombre hace honor al municipio que lo vio nacer, ha expuesto antes cinco iniciativas, tales como la Iniciativa Premio al Mérito Deportivo, la Iniciativa de Candidaturas Independientes y la Iniciativa del Robo de Identidad. Respecto a los acuerdos instaurados dentro del Congreso local, Elías Íñiguez registra 16, entre ellos la mejora de las condiciones para mujeres embarazadas en el reclusorio, la eliminación de tuberías de asbesto, la ampliación del cerco sanitario ébola, el combate a la obesidad y la creación de una única línea telefónica para emergencias médicas. Miguel Hernández se apunta a un solo acuerdo, que corresponde a la Iniciativa del Mejoramiento Carretero y que solicita el urgente mejoramiento de las carreteras en el Estado, especialmente en la zona de Los Altos. El diputado local del PAN estableció la Iniciativa de Ley que crea la Ley de Salud Mental para el Estado de Jalisco. Ambos se integraron a 15 de las 41 comisiones que reinan en el Estado y ambos son integrantes de las Comisiones de Ganadería, Desarrollo Urbano y Juventud y Deporte. Marcela Castellanos para Cuarto de Guerra